Hola que tal chicos como estan, sean ustedes bienvenidos a un video mas de su amiga gatuna menina y pues nada mas, hoy les voy a presentar la build de tanque que acabo de crear, es para este, pistola, la voy a llamar gunslinger, no se porque honestamente a mi me dio por llamarla asi, y nada, asi se va a llamar, chingue su madre aparte es mi build, si quieres llamar una build con algun otro nombre, createla tu, desde cero, no hay pedo y pues nada, les voy, mucho del equipo que van a ver aqui, ya lo han visto antes, ya saben cual es llevamos dos de golan gear, bueno, vamos a empezar por la especialización en este caso llevamos ignifugo que, este, no me acuerdo que nos da, pero aparte cada vez que nos metemos un un kit médico, nos da 10 segundos de recuperación, es decir, del 200% la mochila trae el talento de descarga de adrenalina y viene con daño por tiro a la cabeza, manejo del arma y daño crítico y nos da, de paso como es golan gear nos da 10% de estados alterados y 1% de regeneración de protección, los estados alterados no nos importan pero era la mochila que yo tenia a la mano y estos son los guantes que yo tenia a la mano igual, traen 10% de estados alterados estos guantes, la protección a full y 5.2% de probabilidad de golpe crítico, es algo, vale, casi todo viene con críticos este, también la, el chaleco, este, viene con intimidar y es de gila ward que nos da 5% de protección total y bueno, ya dije que trae el de intimidar que dice, mientras tienes bonificaciones de protección se amplifica el daño de arma total un 35%, que ahí es donde se aprovecha adrenalina junto con intimidar aplicando la misma lógica la mascarilla estoy trayendo la de atontado que nos da 20% de daño por tiro a la cabeza y es Douglas y Harding que nos da 20% de daño de pistola 15% de daño de arma y, esperenme, necesito guardar esto perdón, me equivoqué, ahí está, ahora sí y ahorita estoy trayendo también esta pistolera que justo hoy me salió se llama desenfundado rápido, mientras tengas la pistola enfundada tienes, perdón obtienes un potenciador acumulable cada .3 segundos, máximo 100 al cambiar a esta arma tu primer disparo consume el potenciador e inflige 10% de daño por cada acumulación es decir, si tienes las 100 acumulaciones, joder, harías full daño, yo creo causa daño por tiro a la cabeza donde sea que golpee, requiere una pistola equipada y por suerte me salió así, o sea, no le hice nada más la acabo de terminar de armar hoy porque es que ya nada más me faltaban solo dos piezas para hacer esta exótica, que eran una pistolera de Providence y una pistolera de Pitrop y nada, justo hace un ratito la hice, de hecho creo que le tomé captura del momento en el que la hice y nada, fue algo muy gracioso y nada, quería ver si me podía servir, creo que no le saco provecho con esta ya que pues la pistola es lo que más va a estar fuera de la pistolera pero bueno, aprovechando que salió al máximo y eso, honestamente no le veo ningún problema con usarla un poco, ¿sabes? viene ya de por sí con daño de arma, manejo del arma y daño por tiro a la cabeza del 10% y nada, nada más yo honestamente lo veo bien las rodilleras son unas Bellstone Armory que nos dan 1% más de regeneración de protección y eso sumado al 2% del Gila Ward se vuelve en un... perdón, al 1% del Gila Ward pues se vuelve en 2% si llego a conseguir porque esta semana también volvieron a dar Murakami en zona oscura si llego a conseguir las rodilleras me parece que son unas rodilleras de este... de esta marca se me olvidó el nombre ah, perdón, Murakami ya, es que se me... no sé, me reinicie de Murakami con la regeneración de protección cambiaré la pistolera por, yo creo, una Bellstone la Bellstone con uno de cada... bueno, no sé yo creo que va a ser por una Bellstone que ahí tengo guardada que está al máximo igual con los dos atributos de daño y este... le dejaría las rodilleras del Murakami y ya está o sea, serían 3% de regeneración de protección creo que así la voy a dejar de momento así funciona y ya saben como siempre yo pruebo pues estas cosas en... la dificultad heroica para el que no me crea pues aquí le damos y está probada en dificultad heroica la acabo de terminar de probar de hecho conquisté este puesto de control y he venido caminando pues ahí con... en el mapa desde la Casa Blanca hasta acá y pasé tranquilamente la verdad fue bastante bastante tranquilo bueno ya por último como habilidades traigo el escudo de evaluarte que es el escudo de despliegue completo que solo te deja usar la pistola y nada para eso para aprovechar al máximo la pinche pistola hijo de su pinche madre trae 4 categorías que bueno no está mal pero podría estar mejor no supongo como dije este si me llega a salir la... los de Murakami probablemente recalibre a daño una de estas de hecho esta ni siquiera tiene la renueva de modificación se la debería de poner pero bueno probablemente recalibre una de las de las de las atontados que tengo a lo mejor la hago la hago de protección y la pistolera la hago también la pongo con esta probablemente y ya está o no sé igual la pongo con el de protección no lo sé honestamente habilidades de reparación miren me podría venir bien ya que la segunda habilidad que tenemos es esta el restaurador esta es pues para cuando nos revientan el escudo nomás tiras pum es el el este el enjambre restaurador y listo ya estás ready para seguir luchando sin ningún problema protección contra élite yo creo que le voy a meter este y ya está ya está el puro toque mi rey de paso pues voy a voy a estar farmeando un ratito esto que son las piezas de iniciativa futuro que más adelante quiero traer una build de médico con esto ya tengo una build de médico que que creé hace poquito y gilea gilea muchísimo el único problema es que pues no tiene los los bufos del iniciativa futuro que se supone que se te si te curas tú curas a tus aliados es una cosa muy rara necesito estudiarlo muy bien y nada muy probablemente lo voy a sacar este sin más que decir pues espero que les haya gustado este video este ya saben suscríbanse denle like y pues nos vemos en el siguiente se despide ustedes su amigo hasta luego chau chau chau